Esta es la zona de acampada de aquí de Candelaria y ahí está la playita y por aquí acampan esta zona no sé si será en el día de hoy o será que dejen acampar aquí siempre no sé si será por estos días de Candelaria tanto averiguar pues tenemos una casa de campaña, vamos a ver dónde vamos y ahora seguimos para la Basílica que está allá